Los populares muestran su rechazo a la marcha que se ha celebrado hoy en Bilbao en apoyo a los presos de ETA. Esteban González Pons considera que no caben los paños calientes, solo la persecución policial y el rigor judicial. Nadie tendría que poder en España manifestarse a favor de los delincuentes. Y si aceptamos o alguien acepta que es legítimo manifestarse a favor de los asesinos de ETA, ese alguien tendría que aceptar que es igual de legítimo manifestarse a favor de los maltratadores. Sobre la mesa también el debate en torno a la reforma de las pensiones. El PP ofrece colaboración al gobierno, pero pide a Zapatero que no sea cruel con los trabajadores. Reforma del sistema de pensiones, sí, pero pensando antes que nadie en los trabajadores y en los pensionistas. El vicesecretario de Comunicación ha participado en el Consejo de Alcaldes de Málaga, donde ha animado a los populares a trabajar con humildad para hacer realidad la victoria electoral que pronostican las encuestas en Andalucía.